Te saludan, ¿cómo andás tú? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué decís, loco? Muy bien, acá estamos, haciendo un poquito las maletas, porque la verdad que hay muchas casas para llevar. ¿Dónde estás? Yo sigo en Santiago de Compostela. Uy, qué linda lugar. Qué lindo. Lindo, es muy lindo. Ciudad pequeña, pero la gente realmente es muy hermosa. Sí, la verdad que es un... Toda la zona de Galicia es una zona muy, muy linda, toda. Sí, por ahí lo único inconveniente es que llueve y no para, no para, no para. Ya estamos cerquita de verano y todavía no he visto el sol. Dicen, tú, que soy José Montesano, te mando un gran abrazo, un placer escucharte. Dicen que cuando te va soleciendo... No tiene pinta esto, ¿eh? No, no, cuando llueve, ya, no hay, no hay, este, no, no hay tutía con eso. Bueno, ¿cuántos años fuera de la Argentina? En agosto van a ser 10 años. 10 años. Hablábamos con José Recién y decíamos 10, 9, 10 años, no más que eso, y es un montón de tiempo, ¿no? Sí, la verdad que una década es mucho tiempo. Bueno, una de esas cosas es precisamente porque me quiero volver, porque, bueno, aunque pase rápido, bueno, la tierra tira. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que te decidió a volver, Tuki? La situación económica de España, de los equipos, que ahora hay noticias que parecen ser de otra época de Argentina, equipos que ascienden de la LEV a la Liga ACV, como el equipo de Ricciotti, que no va a tomar la opción de la Liga ACV por no poder cumplimentar con el depósito que tienen que hacer, equipos de la Liga ACV que andan con problemas económicos, o que ya pase un tiempo prudencial para volver a nuestro país. No, mirá, yo esto acá lo estaba meditando hace dos años atrás. Yo de acá me quería ir precisamente con este club en la elite, porque, bueno, la gente acá es maravillosa, pero tenía muchísimas ganas ya de volver porque ya estaba extrañando bastante. Tengo ganas de estar con mis amigos, tengo ganas de, bueno, de recuperar los diez años que no estoy a hacer, tengo ganas precisamente de hacerlo ahora. También tengo ganas de, por ejemplo, empezar a hacer mi casa, empezar a tener cosas mías, que, bueno, que obviamente es difícil desde lejos. Así que, bueno, por todo esto, bueno, es una de las cosas que quiero volver. Ya lo tenía decidido y me habían hablado de aquí para quedarme otro año más, pero no, no, le cerré la puerta porque el corazón tira más. Tuki, dice Gabriel Rosenbaum, vía Twitter, la única temporada de Tuki y Bulfoni en la Liga Nacional, 2001-2002, promedió 18 puntos en 52 partidos en Gimnasia Grima de la Plata. Luego se fue a España. ¿Cuánto fue a Tuki y Bulfoni en su vuelta al básquet argentino y Atenas? Bueno, mirá, yo soy un jugador de equipo. Más allá de los números y todo eso ahí, a mí me gusta que el equipo juegue bien porque si el equipo juega bien hay muchísimas más posibilidades de lograr objetivos. Voy a tratar de hacer lo que le falta al equipo. Yo eso sí, defender, esa es mi prioridad. Y bueno, voy a aportar en lo que me pide el técnico. Primero tendré que hablar con él y a ver qué es lo que quiere de mí. Y bueno, tratar de explotar a lo máximo lo que quiere. ¿Cómo estás? ¿Con familia? ¿Estás solo? ¿Por dónde estás? ¿Lo que quieras? ¿Tenés ganas? No, bueno, yo acá estoy de novia hace un año y medio, dos años, con una chica de acá de Santiago. Bueno, primero se irá a visitar Argentina a ver si realmente le gusta y después, bueno, se decidirá. Y bueno, yo acá estoy con mi madre, creo que me viene, que me está haciendo compañía. Así que ya embarcamos las maletas y nos vamos para allá. Bueno, ¿cuándo estás aquí? Sí, yo estoy esperando unas cosas que me llegan que he comprado y yo creería que en julio, a mediados de julio, por ahí. Mediados de julio. Bueno, este... ¿Qué sabe de la vida argentina? Mirá, mirá. ¿Estás al tanto de lo que está ocurriendo? ¿Seguís la liga argentina? Bueno, este año la he seguido más. Porque, bueno, como me había agarrado ganas de ir, estuve mirando. Además está el Lata, que me comunico mucho con él. Y bueno, lo que sí sé es que la liga está muy, muy dura. Que no... Que hay que trabajar para conseguir cosas. Y que, bueno, que está siendo muy, muy, muy competitiva. Sí, señor, sí, señor. Se te ha pegado bastante el acento español, ¿verdad? Sí, 10 años. Sí, bueno, pero eso ahí en una semana se vuelve. Sí, ¿no? Sí, sí, ya he estado una semanita ya cada ocasión y se me pega, se me pega porque está muy intrínseco dentro de uno. Aparte de la Z, ¿no? ¿Qué otras cosas se te pegaron? Por ejemplo... No, la Z no, 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 no. Tampoco te pase. Ay, tampoco te pase. Vamos. Bueno. Pero esas son palabras. La Z no, es dificilísimo que se te pegue. Hombre, pues a mí me parece que se te ha pegado bastante. Bueno, bueno, bueno. Como... Bueno, ustedes están ahí. No, en serio, en serio. Yo, ¿qué es yo? A mí, mi vieja es santuriana y mi papá era gallego. Ah, por eso te dicen gallego. Sí, porque me van a decir gallego a mí. Claro. Y era una cosa que no se iba. Y ese es el marcar la Z o, por ejemplo, cuando dicen Madrid, viste que no dicen Madrid, sino que dicen Madrid, por ejemplo, o el Pues, o el Vamos, o el Ala, o el... Todas esas cosas se pegan. Uno cuando está mucho tiempo se pegan esas cosas. Sí, sí. Lo que pasa más que todo son las palabras porque si no, a veces no te entienden. Entonces, bueno, uno trata de... Bueno, donde está viviendo, adaptarse y, bueno, trata de hablar lo mejor posible. Seguro, seguro. Sí. ¿Estás al tanto que vuelve, por ejemplo, Nico Gianella, Víctor Baldo, Diego García, que volvió Paolo, que volvió el Xhaka Kameric? Este, estás al tanto de esta situación y te pregunto, ¿te sorprende que esto ocurra o lo ves bastante lógico por estas cosas que estamos charlando? Que en algún momento uno quiere decir, bueno, me quedo definitivamente en mi país o me quedo afuera, pero casi definitivamente. ¿Lo ves como lógico este proceso en la vida profesional de ustedes? Sí, sí, lo veo lógico. Porque la Argentina es la Argentina, es el país donde uno nació. Por ahí, bueno, en mi caso, que jugué un solo año en la Liga Nacional, tengo ganas de seguir jugando en la Liga para ver cómo está y esas cosas, porque es extraña. Hay otros casos que deben volver precisamente por el tema económico, porque acá en la Segunda Liga realmente está muy, muy mal. Entonces, bueno, cada uno tendrá su motivo, pero es una cosa lógica que todo el mundo quiera volver. ¿Con qué jugador vas a encontrar, Tuki? No, con él mismo siempre. Un tipo que entrena fuerte, que le gusta ganar y se entrega al 100%. Yo con que vea un 40, un 50% de aquel Tuki Bulfoni con Loco Muñoz, ¿no? Con Keca Estorani, con esa banda de gimnasia Grima La Plata en el TNA, ya está. Qué buena banda. Bueno, esa, la verdad que realmente fue una muy buena banda. Qué buena banda. Porque realmente se jugaba muy, muy bien el basque. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Se extraña eso también? Sí, 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 porque ahí era, es como que no había egos. Aunque viste el ego, siempre hay. Sí, sí. Pero no había, entonces siempre un pase extra, no había nadie que quiera hacer puntos, o sea, cada uno trataba de hacer lo que sabía. Y entonces, bueno, todos contentos, todos aportan muchísimo, tanto en punta, asistencias, y el equipo era temible. Porque si vos recordás, cuando ascendimos, éramos un equipo, la mayoría eran novatos. Sí. Y sin embargo, al tener el ego ganado 20, habíamos ganado a muchísimos equipos de los de arriba. El equipo jugaba muy bien el basque, ¿verdad eso? Sí, sí, sí. ¿Vas a...? No, no he podido conseguir jugar de la misma forma. Mira. Vas a un equipo que ya tiene, Alejandro Loterio como entrenador, Bruno Lavaque, Matías Leccano, Matías Leccano. Este, bueno, Tuki Bulfoni, si se confirma lo de Alexis Selzener, que aparentemente está todo encaminado, Mariano Fierro, Diego Huerta, Román González, que bajó 27 kilos, Juliana Prea, ya tiene ocho fichas de mayores nacionales, tiene solamente un lugar para un extranjero. ¿Cómo ves ese tema, vos? El tema de un solo extranjero. Mira, yo, particularmente, a mí me gustan muchísimo los nacionales. Cuando estoy acá, he aprendido una cosa, que acá los nacionales son especialmente los que te cuidan la espalda. No son todos iguales. Pero, bueno, es lo que yo pienso. Bueno, faltaría un americano, que eso creo que hay que hacerlo. Y hay que buscar buenas personas. Porque, al fin y al cabo, es el plus extra este que te da, que puedes aspirar a más. Así que, bueno, esperemos que venga un americano bueno, que se adapte al grupo, y que, bueno, que ayude al grupo a ser mejor. ¿En qué posición estás más cómodo? ¿La del escolta o la del alero? Bueno, yo, a mí, a mí me usaban bastante de comodín. Por ejemplo, en ACB tuve que, que me han puesto de tres también, y tuve que defender a gente muy, muy grande. No me fue mal. Pero, bueno, en Argentina me he enterado que no hay mucha gente que se postee. Y, bueno, me siento cómodo, en la dos partes, por igual. Digo porque seguramente vas a compartir muchos minutos en la media cancha con Bruno Lava, que con Matías Lescano, bueno, y vos, y supongo que después adentro irán, este, Guaita, en esta formación, ¿no? Guaita y Román González, o un extranjero y Román González, o Guaita, de acuerdo a como lo arme Alejandro Loterio. ¿Sabés que venís a Atenas, que es un equipo que últimamente no va a estar pasando por su mejor momento deportivo, pero que es el equipo más ganador? ¿Eso te mete alguna presión o no? No, 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 porque yo ya estoy bastante hecho. Ya, con 35 años, ya tengo mucha carrera por delante. Yo lo único que sí, voy a tratar de hacer lo posible para que el grupo sea grupo, porque ya con eso tendré un 50% ganado. Si se logra eso, va a ir muy bien. Bueno, estamos hablando... Como verás, yo siempre hablo en grupo. Sí, siempre hablo en grupo, en verdad. Que eso, al fin y al cabo, es lo que te da la victoria, ¿eh? Sí, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces uno pregunta a lo individual para saber cómo está el jugador, ¿no? Independientemente de que, obviamente, los equipos o los campeonatos o la temporada lo construyen los grupos. Es cierto lo que vos decís. A ver, locamente, ¿soñás con algún llamado de selección? Ah, mirá. Ya pasó el tema ese de selección para vos. Mirá, lo llevaste para ese lado que se me cruzaba en la cabeza también. Mirá, por ahí siempre uno tiene la ilusión de que te llamen. Y más cuando estás haciendo las cosas bien. Pero bueno, yo tenía bien claro que cuando me llamaron la segunda vez que dije que no, precisamente porque no he estado ahí físicamente. Porque había jugado tres años seguidos sin parar. Y estaba muy cansado, encima tuve que jugar de tres, tuve que hacer muchísima fuerza defendiendo a gente muy grande. Entonces estaba muy cansado y, bueno, quise darle prioridad a alguien que vaya 100% bien para que le dé rendimiento. Bueno, pero cuando dije que no, ya me imaginaba que me iban a hacer la cruz. Y bueno, no hay ningún tipo de problema. Las cosas son así y ya está. Por ahí ganas uno de vestir la camiseta argentina. Obviamente siempre la tiene. Pero bueno, si te llaman, fenomenal. Y si no te llaman, bueno, también. Pero sabés que estando acá y haciendo, te estamos metiendo toda la presión, Tuki. Haciendo una buena temporada, es más fácil y está más cerca. Digo, esto juega también desde algún lugar en la cabeza del jugador, ¿no? Sí, no, eso es cierto. O sea, estando cerca las cosas son más fáciles. Pero bueno, eso termina siendo una cosa secundaria. Yo ahora lo que sí tengo que ponerme en la cabeza directamente para Atenas. Y después lo otro, bueno, ya se verá. Por el momento no hay que pensar tanto. ¿Qué dejas en Galicia? ¿Qué dejas en España? Muchísimos amigos. Acá en Galicia, como te decía, que la gente es divina. He dejado muchísimos amigos y, bueno, que eso se va a extrañar. Pero bueno, la vida es así. La vida sigue y hay que seguir mirando adelante. Bueno, Tuki, nada, un verdadero gusto, un verdadero placer después de tanto tiempo. Sí, señor. Primero que vuelva y segundo que estés charlando con nosotros en uno contra uno radio y así de esta manera. Sabés que cuando llegues vas a estar otra vez en el programa de radio, de tele. Bueno, pero la verdad que es una alegría, Javier, escucharte, escucharte bien y con ganas de volver a la Liga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.